¡Vamos! Salud. Gracias por vernos en nuestra lives. ¡Oh! ¡Richard! You're glad to see you're still with us. You'll have an important role to play. I stand here, and I see the future. 2400's and non-4400's working hand in hand toward a common goal. Saving Humanity es no longer la exclusiva provincia en 4400 Each and every one of you will have work to do and the work starts there We're going to the courthouse There's an innocent man who needs to be here Briseida 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 ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó? ¿Quién? ¡El papi! ¿Quién? 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 Tres meses, tíos. Se ríe. Se ríe los ojos, lo que te traigo. Se ríe. No, se ríe. Se ríe. No, 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 se ríe. Uff... ¡Un cielo más! ¡Aó! ¡Un marzo fino a 300 gramos menos! ¡Qué queda! ¡Es cuestión de adentro que viene! ¡Aó! 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 ¡Uff! ¡Ah! 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 ¡Nos tenemos todo el diseño! ¡Ah! 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 sí e e e e e e ¡Suscríbete al canal!